El crimen está a la orden del día y no perdona fechas que para muchos son de paz y fraternidad. Un ejemplo es que un par de delincuentes aprovechó este día para darse un regalito de Navidad, sin embargo, no le salió muy bien. Los hechos ocurrieron esta tarde en San Lorenzo Tepaltitlán, Estado de México. En un local de una reconocida cadena de conveniencia ubicado en la avenida principal, cámaras de seguridad del Estado de México captaron el momento exacto en el que un hombre y una mujer entraron a una tienda Oxxo, pero fueron detenidos por los mismos empleados al darse cuenta de que estaban huyendo con artículos robados. Tras un breve pero acalorado forcejeo, acudieron varios elementos de la policía, quienes sin mediar palabra alguna aprendieron a la pareja y la trasladaron al Ministerio Público. De la zona, Tweets by Uni y Metropolia al parecer, los robos a este tipo de establecimientos son más frecuentes en Estas fechas, pues justo el día de ayer una tienda de Izúcar de Matamoros, Puebla, de la misma cadena, fue asaltada a mano armada a tan solo tres meses de que fuera inaugurada. En este caso, los delincuentes corrieron con suerte, pues lograron hacerse de un jugoso botín conformado por varios celulares, dinero y una motocicleta, esta última, aparentemente, era de uno de los empleados de la tienda. Los teléfonos no eran de aquellos económicos que vende Oxxo, sino de los clientes de la tienda, a quienes despojaron de sus objetos de valor en cuestión de segundos. Con información de El Universal y el Sol de Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!